a la última entrevista del día, porque desde el año 2018, la Escuela de Baby Fútbol Carlos Prado lleva adelante una iniciativa que es una escuela de fútbol para niños, niñas y adolescentes que se llama Pateando Mitos, y en la palabra Pateando, las letras T-E-A, en relación a la sigla por el trastorno del espectro adultoista, van en mayúsculas a tres letras porque lo que hace esta escuela inclusiva es integrar a niños y niñas y adolescentes que tienen este trastorno, pero que también transitan por otro tipo de patologías, como puede ser el síndrome de Down, la discapacidad intelectual, el síndrome de Tourette y también la sordera. Para conocer más sobre esta historia, recibimos ahora en estudios a Gerardo Britos, que es presidente de la Escuela de Baby Fútbol Carlos Prado, del club y también de la escuelita Pateando Mitos. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir. Gracias. Carlitos Prado. Carlitos Prado. Ahí está. Carlitos Prado es un club... Es el Baby Fútbol. Es un club de Baby Fútbol y ahí en el 2018 creamos la escuelita Pateando Mitos, que justamente en un principio era para discapacidad intelectual, o sea, después salió... Se fue ampliando. No, salió por el tema de un padre que se nos acercó, que tenía un hijo autista. Mi hijo tiene ciertas patologías que son cercanas al autismo, pero no están dentro del aspecto autista, como es el trastorno específico del lenguaje, y Agustín, que es mi hijo mayor, tiene el léxico mixto agudo. Entonces son más o menos uno como que se va acoplando un poco a tu vida, se va acoplando para ese sentido y bueno. Y fue que creamos esta escuelita. Fue toda una aventura porque no había experiencia ninguna, o sea, no... En un principio se nos dijeron que era muy difícil, los consejos no eran los más adecuados, como que era todo un mito atrás del autismo y bueno. Bueno, la verdad que ya hace cuatro años que vamos con esto y bueno, ya tenemos casi como 70 chiquitines apuntados y la verdad que ha sido una experiencia extraordinaria. Y entonces ese proceso de aprendizaje para saber cómo hacerlo, ¿cómo se fue dando? Y se fue dando solo. O sea, ellos nos fueron enseñando a nosotros cómo tenemos que tratarlos, cómo tenemos que verlo, cómo hay cosas que pueden hacer y otras no. Pero todo lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, no hay... Las limitaciones las ponemos nosotros, los adultos. Es más, la ignorancia a veces es lo que más te lleva a decir no, no hagan esto, no hagan lo otro y sin embargo en algunos momentos hemos dicho bueno, vamos a hacer tal cosa, tal otra y la hacemos con todos los miedos que eso trae, ¿viste? Pero sin embargo salen fantásticos. Ahí está, ¿cuáles son esas barreras que ustedes de repente se imponen que en realidad no deberían, cuando las llevan a la práctica no terminan estando allí? Mirá, te pongo un ejemplo, nosotros fuimos a Salto a un encuentro de escuelitas inclusivas, la primera. O sea, el Esportivo Rodó lo hizo allá en Salto, nosotros fuimos compartiendo mitos, hicimos un viaje de siete horas y lo primero que nos decían todos, mismos los padres, no te aconsejamos, te van a venir antes, van a tener problemas. Fuimos con 16 niños y adolescentes, casi todos autistas y sin embargo hicimos un viaje de siete horas, estuvimos en las termas, hicimos todo lo que comúnmente hace con todos los chiquitines, sin ninguna patología, lo hicimos todo perfectamente y sin ningún drama, nada, nada, absolutamente nada. Y bueno, fue una de las cosas que los mismos padres decían, como que estamos rompiendo esos mitos de que esto no lo pueden hacer. O sea, había, por ejemplo, madres que en ese momento decían, yo para ir al Pinar a veces demoro tres horas, porque me tomo un ómnibus, la nena entra en crisis, tiene que bajar, calmarla, esperar que venga el otro ómnibus, subirse y con suerte llegar, si no se tiene que bajar de nuevo. Así es un viaje de repente de algunos niños. Pero digo, acá como había un ambiente familiar y éramos como que todos, nadie te mirarraron, o sea, si alguno gritaba o alguno hacía algún movimiento fuera de lo común que estamos acostumbrados, como nosotros ya sabemos, no se sentían incómodos. Y ustedes en realidad, a ver, hay aportes desde el plano deportivo, porque enseñan un deporte a nivel técnico y también desde el plano emotivo o social, como bien enseñarás, ¿cuál te parece que es el enriquecimiento más grande que ves en esta experiencia? Y son los avances de ellos, y aparte el espacio que ellos se sienten libres para poder actuar como ellos quieren. No son juzgados, o sea, estos chiquines casi siempre hacemos básquetbol también, ¿viste? Pero, por ejemplo, van a una plaza y de repente o no los dejan jugar, o ellos no se animan a jugar porque ellos juegan distinto. Entonces, acá se sienten libres, pueden jugar, o sea, algunos juegan al fútbol, otros juegan con los conos, pero el tema del autismo es que muchas veces se aíslan, o los aíslan. Entonces, acá es un lugar donde sociabilizan con otros niños, y de repente hay chiquitines que tienen un autismo más severo, que de repente no interactúan con otros niños directamente, pero sí están cómodos estando rodeados de niños. En algún momento hasta interactúan con ellos. Entonces, digo, es el lugar que ellos están jugando ahí, y los padres pueden estar afuera charlando, compartiendo experiencias de sus vivencias propias del autismo. O sea, cuando... Eso también se da. Tremendo, es lo que más es fundamental para los padres porque es como una terapia también para ellos, ¿no? O sea, cuando el autismo, una de las cosas que más trae es el tema de que perdés amigos, perdés familia, porque la gente se te va, quedás solo. En la mayoría de las veces, no digo siempre, pero en la gran mayoría de las veces, queda esa familia que era sola, y bueno, acá es como que tiene un ámbito de contención que se dio natural, no es que nosotros inventamos algo para... Sí, fue un efecto colateral positivo. Exactamente, que es tremendo. ¿Y qué tan abierta está la participación de nuevos integrantes del grupo? Siempre, nosotros nunca le decimos no, nada. Es más, hasta hace poquito todavía no se integró. Tenemos, hablé con una mamá que tiene un niño que es autista y ciego y nunca le decimos no, nada. O sea, así como empezamos el primer día que empezamos, que nos llevamos muchas sorpresas, muchas cosas que en su momento me podías decir, bueno, no, hasta acá llegué. No, no, al contrario, esas cosas, o sea, por lo menos a mí, hace que redoble más y bueno, te trate de adquirir más conocimiento y a la vez gana de hacerlo, ¿no? Por supuesto. Gerardo Obritos, bueno, felicidades por esta iniciativa y ojalá siga creciendo favorablemente. Responsable entonces de Pateando Mitos, la escuelita de fútbol. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente quiero mandar un saludo a todos los niños, por supuesto, de Pateando Mitos. Mandamos un beso grande a todos. Y en especial a Pablo Martireira y a Patricia, que son dos personas que colaboran, que están pasando con una situación de salud media complicada. Bueno, que a todos Pateando Mitos les manda todo el año para salir adelante. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Felicitaciones por el trabajo y muchas gracias. Muchas gracias. Nos tenemos que ir, un par de recomendaciones. Por lo pronto les voy a comentar que hay una forma muy simple de cuidar el medio ambiente y es consumir agua en envase.